¿Quieres ir tú primero o voy yo? Es lo mismo. Bien, levántalo. Ten cuidado con eso. Brett y yo planeábamos mudarnos a un nuevo departamento, pero no nos dimos cuenta de que sería tan cerca del día de la boda. Por suerte, la familia de Dai está acá. Y mi familia también. Hola, mamá. Eso es estupendo porque nos está ayudando con la mudanza. Ten cuidado con la puerta. Bien hecho. Sí, muy bien. Muchachos, quiero agradecerles a todos por ayudarnos a Daiya y a mí y a Cassidy a mudarnos a este departamento. No podríamos haberlo hecho sin su ayuda. No es nada, amigo. Adiós, muchachos. Gracias. Adiós. Hasta mañana. Cariño, come la comida. ¿Qué es? Es comida. Pude sentir que había tensión entre mi mamá y Daiya. Me preocupa que mi mamá aún tenga dudas respecto a las intenciones de Daiya al casarse conmigo. Quiero que hablemos y que solucionemos esto. No puedes conocer a una persona en tres meses y vivir con ella solo tres meses. Tres meses no es nada. No quiero que estés solo, pero creo que necesitas a alguien que tenga los mismos objetivos que tú. Y hay muchas señales de alarma. Y espero que tengas a Gaiyas para poder defenderte por quien tú eres. Lo haré, lo haré. No voy a pasar por esto de nuevo. Ya me he divorciado. No quiero volver a pasar por eso y no volveré a someter a Cassidy a algo así. Creo que Daiya es estupenda. Y en cuanto a Cassidy, la trata con disciplina. Y eso es lo que necesito para sentirme respaldado. ¿Cómo puede ella saberlo? Nunca fue madre. Se lleva bien con Cassidy. No siento que ese sea un problema. Has dado todo. Y por más que des todo, eso no significa que funcionará. Sí. Escuché a la mamá de Brett decir que casarnos es un error. Y que no somos el uno para el otro. Y le dijo que había señales de alarma. Y Brett la dejó decir eso. Me decepcionó mucho. Y me hiere los sentimientos descubrir eso a días de la boda. Escuchar todas esas cosas. No puedo creerlo. Dejé todo en Filipinas. Y recibo todo este maltrato por parte de tu mamá. Me esforcé con Cassidy porque quiero llevarme bien con ella. No puedo creer que los dos me estén atacando. Yo no te estoy atacando. Tu mamá habla como si yo fuera una mala persona. Tu mamá está siendo paranoica. Tiene muchas cosas en la cabeza. Y no sé... No sé en qué estará pensando ahora. Tendría que haber sido honesta conmigo. Desde el principio. ¿Qué quiere que haga? Toma. Necesito espacio. No es lo que dije, Daya. Sí, lo hiciste. Mamá, déjanos solos. Eso dijiste. No, no estaría tan dolida si no hubieses dicho esas cosas. Mamá, déjanos solos. Brett tiene que elegir entre su mamá y yo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Honestamente, ahora estoy pensando. ¿Pensando? Estoy pensando, sí. Debería ser esto o no. No, no. No, no. No, no. No. Gracias.